Bueno, les contamos que también está allí en La Habana el presidente de Perú, Ollanta Humala. Vamos a ver de inmediato imágenes de su llegada. Ahí estaba llegando a la terminal aérea José Martí de La Habana. Humala fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, por Rogelio Sierra, y va a afirmar, o él dijo, que su visita tiene por objeto suscribir unos convenios de reconocimiento de títulos profesionales de estudiantes peruanos en Cuba. Y además, al revés, también otros proyectos se prevé que visite a los familiares del presidente Hugo Chávez a fin de solidarizarse también con ellos. Vamos a ver lo que dijo sobre esto último. Y obviamente también preguntaré, veré cómo está la situación del presidente Chávez. Todos lo deseamos, imagino que todos aquí también le deseamos una pronta mejoría.